Perdón mi ausencia en el canal pero fui a ver si puso la marrana Hola amigos y bienvenidos una vez más aquí al canal de su youtuber despeinado municipal No el más guapo pero si el más total Amigos una vez más aquí en la saga de las provincias de Argentina Yo poco a poco voy conociendo a Argentina y poco a poco, dicho sea de paso, me voy excitando Y amigos yo navegando por internet, bueno veo el mapa de Argentina y la provincia que más como me llama la atención Pues es la que reacciono ¿no? Y me llamó mucho la atención, estaba en un dilema y vi que hay una provincia en Argentina que se llama Jujuy O sea Jujuy es como dice Wikipedia San Salvador de Jujuy es una ciudad del noroeste de Argentina, claro vi que estaba muy al norte Cabecero del departamento Doctor Manuel Belgrano y capital y ciudad más poblada de la provincia de Jujuy Llamada popularmente Tacita de Plata Tiene una población, escuchen bien, de 265.249 habitantes Pero el censo está del 2010 entonces yo creo que a lo mejor ya subió o ya bajó, quién sabe No me enrollo más y vamos a conocer juntos amigos, los invito a todos, amigos argentinos y no argentinos también A conocer Jujuy Provincia más norteña de Argentina Algo que siempre también le, bueno he querido decirles Es de que la música de estos videos no las pongo Porque puede tener copyright y entonces no puedo monetizar amigos Pero si ustedes quieren ver el audio de estos videos Les voy a dejar el link, vamos a hablar de la persona que los puso, ¿ok? Como el video pasado, ¿vale? De esta chica española que, una diosa ¿No? Entonces, bueno, vamos a conocer Jujuy Argentina aquí con cactus, ¿no? O sea, cactus Muy como desértico, ¿no? La pieza Esperen, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, coño? Muy bonito, o sea, la verdad Es como un poco diferente a la Patagonia, ¿no? A Tierra del Fuego Ahí muy frío, ¿no? Pues es lo más sureño Y usted se encuentra a 300 metros de Pucara Qué chido, qué chido Este... Uno quisiera pasarse por este puente ya en estos momentos Y se ve con solecito, ¿no? Pero hay que esperar Porque a lo mejor pueden haber más sorpresas aquí Son las llamas, ¿no? La otra vez dije a los leones marinos, les dije marmota ¿No? Entonces, yo tengo un don para cambiarle los nombres a los animales Pero brutal, brutal Este, Holy Week Purma marca Purma marca Está muy chido lo que venden aquí O sea, lo que venden aquí Yo, la neta, ahorita ahora mismo requiero una mochila yo Y ver esto como que me recuerda que tengo que comprar una mochila Y qué mejor, una mochila de aquí, de Jujuy Jujuy, Jujuy, échale Jujuy No sé por qué, o sea, en mi mente es como que Jujuy Es como Jujuy Una provincia que tiene así como nombre de celebración Pero... Está bonito ahí, ¿eh? Es como... No sé decirlo así Un pueblo No Está con las llamas Monta y paseo de los colorados ¿Y por qué paseo de los colorados? O sea, quisiera saberlo, quisiera saberlo ¿Qué nombre es tan raro? O sea, qué nombre es tan raro O sea, qué nombre es tan raro O sea, qué chido, o sea, el clínico porque... Umahuaca Es como Umahuaca Muchas cositas que te puedes comprar ahí Muchas cositas Esta torre, torre del reloj Esto es como se diga ¿Con qué era la frontera? Uy, ¿con qué otro país era la frontera? No sé, no sé ¿Qué? Sí 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 ¿Vean aquí vemos salinas grandes? Sí Sí Esto qué trae? A ver amigos Esto qué trae? Sí ¿Qué es este? ¿El piso es de hielo? ¿O por qué es que está blanco? ¿Dónde está? No sé No sé Qué bonito, eh La verdad qué bonito Qué bonito Qué bonito Yo flipo con Argentina Yo Está recopado esto Recopado La verdad la música del final está muy chida Muy chida, la neta No la voy a poner porque no me voy a poner conmigo aquí Una camioneta Se fue por ahí ¿Qué tal? Qué chido Jujuy Hay que darse una escapada Uy, eso yo creo que es un dinosaur Pero me llaman a pensar cómo tiene esa parte de hielo y esa parte de palo La her tapi... La hermosa O sea no, no Esa es una muy... De la clase no Esa es la ranit 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 Se ve... Esa toma se ve brutal Ahora vean esta toma Dios está ahí Wow Wow Que copa Y ya lo tienen amigos aquí Jujuy Para todos ustedes una provincia Bonita, no queda de ver Amigos una disculpa O sea miren tengo dos inconvenientes ahora mismo Tengo como son la nariz Sé que no debo de hacer esto En frente de ustedes Y estos pelos que tengo Es que no me he peinado No importa, ignoren mi cabello Lo que si les quiero decir amigos Es de que Jujuy me encantó Muy montañoso, vieron esas tomas Copado, recopado carnal Y ese lugarcito como de nieve Brutal, a mi me encantó Cada día que pasa quiero viajar Ya a Argentina, lástima que los vuelos Los revisé y están más caros Que una tanga de jaguar Pero chicos yo por lo pronto les dejo Mis redes sociales y amigos no se les olvide Darle like a este video y comentarlo Para que YouTube lo recomiende Y lleguemos a más Argentina Así que nos vemos en otro próximo video En otra próxima provincia De Argentina recopada